¡Suscríbete al canal! 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 Amor, me entregaste tus labios, no sentí tu calor, yo ya no tengo deseo, ya no tengo razón, me entregaste tus besos, pero no el corazón Tú ya tienes otro amor, yo me quedo solo recordando, y los momentos felices soñando, pero todo termina en rincón, yo ya no quiero tus besos, ya no quiero tu amor, me entregaste tus labios, no sentí tu calor, yo ya no tengo deseo, ya no tengo razón, me entregaste tus besos, pero no el corazón Buenas Toda mi vida, mi consentida, mi ilusión No puedo, no puedo, no puedo, no puedo imaginar, una vida sin ti, ni quiero pensar Yo te amo así, no quiero a nadie más, sin ti hay oscuridad, no quiero que me dejes así Todo está en ti, todo está en ti, si tú me vas a amar, siempre hasta la final, no quiero vivir sin tu amor Y ahora Que no estás aquí, no quiero vivir, ni un minuto más sin tu amor, yo te amo a ti, no quiero a nadie más Vivir sin tu amor 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 Casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estoy soñándote Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé, mi amor, con quién estés Yo no sé si solo eres feliz Solo sé que cuando estoy con otras Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a qué ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido aquí otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar Como es posible yo no sé cómo se atreve A presentar A presentar si acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Y a qué ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido aquí otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Una llamada en el teléfono Tú pides que quieres volver a mí Y yo te digo a ti que no mi amor Porque por ti solo sufrí Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor Solo dolor De aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Será mejor Mejor Música Música Otra llamada en el teléfono Lo miro y ya no quiero contestar Yo tengo miedo Yo tengo miedo de mirar atrás Y recordar Y recordar Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Fue mucho el tiempo Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor Solo dolor Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Será mejor Será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Será mejor Música 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 Me di cuenta que presumes por ahí Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando Música No seas tonta, no hables solo por hablar Música Que no vas a conseguir lo que pretendes Que estás lejos de alcanzar ese lugar Música Que no va a ser para ti, no lo mereces Ni mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores Música Ella es buena A mi me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento Música No seas tonta, no hables solo por hablar Música Que no vas a conseguir lo que pretendes Música Que estás lejos de alcanzar ese lugar Música Que no va a ser para ti, no lo mereces Música Y en mil años vas a poder igualar Música Lo que tiene la dueña de mis amores Música Música Ella es buena A mi me sabe comprender Música Tú jamás entenderás mis sentimientos Música Tú tan solo vas a hacerme padecer Música Ella me consolará en mi peor momento Música No te ofendas si te digo la verdad Música Solo te estoy aclarando lo que siento Música 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 La única estrella que tiene mi cielo Se está nublando Música La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la van tapando Música 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 Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino Jamás mirarla Música Música ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está tan alta? Música Música La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo Música La nube negra de mi desgracia Música Poquito a poco la va cubriendo Música Y aunque yo quiera que no se vaya Música Ella se aleja Ella se aleja Mientras yo grito Música Música ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Del infinito Música Música Solo pienso en ti Apenas te conozco Apenas te conozco Y solo pienso en ti No se que habrá pasado Si me has hipnotizado Habrá puesto un hechizo en mi café Solo pienso en ti Apenas sé tu nombre Y solo pienso en ti ¿En dónde habrás estado? ¿Por qué te habías tardado? ¿Será que de mi sueño No podías salir? Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya Busca cuál fue el camino Que te trajo a mí Y aunque no sé quién seas Ya sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar Música Solo pienso en ti Escucho que alguien ríe Y solo pienso en ti No podías a mi vida Con toda tu alegría Me impulsas cada día A seguir Lo cierto es que aquí estás No tiene caso ya Busca cuál fue el camino Que te trajo a mí Y aunque no sé quién seas Ya sé lo que serás Lo que mi vida viene a transformar Música Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu en conclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo Adivínalo Mi amor Música Te voy a presentar Por quién te voy a cambiar Por quién te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Se apellidan igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu en conclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo Adivínalo Mi amor Adivínalo Adivínalo Mi amor Mi amor Adivínalo Dime tú Cómo le hiciste Va a sacarla de tu alma Sin dañarte el corazón Dime cómo Cómo conseguiste Tomarlo con tanta calma Cuando ella se marchó Así no fueron las cosas Su recuerdo aún me destroza Sigue adentro este dolor La herida sangra por dentro Y por eso el sufrimiento Tú no me lo puedes ver Se me clava en el alma Se envenena como un aguijón No consigo arrancarla De mi mente nunca se salió Se me escapa la esperanza Pero su recuerdo se quedó Yo creí que era pasado Que la habías olvidado No sabía de tu dolor Nunca pude olvidarla No hago más que recordarla Sigue aquí en mi corazón Sigue aquí en mi corazón Se me clava en el alma Mi alma envenena como un aguijón No consigo arrancarla No consigo arrancarla De mi mente nunca se salió Se me escapa la esperanza Pero su recuerdo se quedó No he tirado sin rival No se salió No voy muy mal No voy muy mal No voy muy mal ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar, un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar, un día más, ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor, devuélveme el amor, devuélveme el amor Regresa por favor a calmar el dolor, devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme el amor La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta, ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas, ya se terminó mi fe Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza, con una sonrisa Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta, ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas, ya se terminó mi fe Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Música Cuando te conocí, de ti me enamoré Me diste el corazón y sin imaginar Te convertiste en todo para mí Pero me equivoqué Yo sé que la regué El día que sin pensar te rompí el corazón Y te pinté un par de cuernos Y ahora estoy aquí Extrañando tus besos Recuerdo tu mirada, tu cuerpo, tu pelo Y no nada más eso Comprendo tu dolor Comprendo tus desprecios Solo quiero que entiendas que en el mundo entero Eres lo que más quiero Por eso te pido que vuelvas, que ya me perdones Es que me estoy muriendo No como no duermo La vida es tan triste Desde que te fuiste No quiero vivir Ir así Por eso te pido que olvides No es que piensen las cosas Ya no seas celosa La vida es tan corta Y si tú no vuelves Seguro que sin ti Yo voy a morir Y ahora estoy aquí Extrañando tus besos Recuerdo tu mirada, tu cuerpo, tu pelo Y no nada más eso Comprendo tu dolor Comprendo tus desprecios Solo quiero que entiendas que en el mundo entero Eres lo que más quiero Por eso te pido que vuelvas, que ya me perdones Que me estoy muriendo No como no duermo La vida es tan triste desde que te fuiste No quiero vivir así Por eso te pido que olvides, que piensen las cosas Ya no seas celosa La vida es tan corta Y si tú no vuelves Te juro que sin ti Yo voy a morir Hola a todos Espero que te vayas Sé que finalmente te vayas Te vayas Por eso te vayas Te vayas Puedes que vayas Te vayas Puedes que vayas Puedes que vayas Te vayas Te vayas Puedes que vayas Heado Te vayas Te vayas Detvayas Y vayas Gracias.